Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Revolando conciencia! Entre miseria, hambre y desolación En el fango alguien plantó una flor Un tal Bolívar le dicen el Libertador ¡El Libertador! Gritos de justicia, tierra y libertad Vuelven a resonar en Sudamérica Ha comenzado una nueva revolución Y esta vez avanza con convicción Reforma agraria, injusta redistribución Sanidad, cultura y buena educación Respeto y dignidad al indígena Al indígena Socializar y no a la privatización Mejoras laborales pa'l trabajador Lo que la tierra ofrece es de la población Contra la oligarquía y el explotador Y una guerra de medios manipula la verdad Oye, un día de la paz por la vida En Cocorote, la plaza Bolívar de Cocorata Un mensaje que instalará a rodillas en tierra Bueno, aquí estamos de frente por la vida y por la paz Apoyando el gobierno de nuestro camarada Y a todo ese pueblo revolucionario Que decidió que este país es totalmente libre Sin ningún intervencionismo norteamericano y extranjero Gracias, o identifíquete Humberto Arza, vocalista de la agrupación Cerbero Radical Representante del colectivo bolivariano de abogados Y también representante de los medios de comunicación En el municipio Cocorote Radio comunitaria El Bombillo 92.1 FM Hoy en un día de la vida por la paz Nos encontramos aquí en Cocorote Exactamente Vamos a dar Vamos a pedirle un mensaje a Trino Jiménez Trino, un mensaje hoy en este día De vida, de paz Buenas tardes a todos los compatriotas Que tienen a bien o van a ver este programa Esta grabación que tienen compatriotas de participación Hoy estamos reunidos en la plaza Bolívar De un municipio autónomo de Cocorote Celebrando la paz y la vida Con nuestro alcalde Amado Torres La juve Chávez Los patrulleros, militantes Los forceros de consejos comunales Simpaticiantes, amigos y militantes Del Partido Socialista de Venezuela Para glorificar con flama ardiente A nuestro comandante Hugo Chávez Que nos mira Nos regocija Nos abraza Nos impulsa a seguir su legado Nosotros desde aquí también le pedimos a la oposición O la opositoria que tienen una ideología diferente a la nuestra Paz, unión, fortaleza Para que sigamos avanzando en el rumbo de la revolución boliviana Solamente con revolución y socialismo Se construye la patria soberana Que nos deja el comandante Chávez Y nosotros cumpliremos su legado Les pedimos paz a todos y a todas Hasta la victoria siempre Viva la paz a todos Viva Chávez Venceremos La patria sigue, camarada Chávez vive La patria sigue Vivirá por siempre Somos una sola voz como victoria Voy a cantar La pureza A donde la pureza Que va a dar mi camino Para ver si se me quita la pena Que va conmigo Causada por estar lejos de ella Los dos he nacido Que la pureza De la tierra Que no te estimo Hoy me olvido A la tierra Que no te estimo Porque me quiero nacer Me considero tu hijo Cuando me alejo Me encuentro Recanto Con más cariño Yo jamás olvidaré A una bolaña De aquello tiempo vivido Sobre el lobo De un caballo Iniciando desde niño Recorriendo Para conales Y un horizonte perdido La pobre y la enfriada Ya no me están perdidos Amado mío Deseado Que están perdidos A dentro de los coperos Que de la tierra han salido Y por topar Empresarme Sin temor a los pedidos El eterno De canto De este llanero Es mí La juventud El pueblo La gente Todo el mundo Representado Trabajando Y luchando Por la paz Y la vida Aquí nos encontramos Un camarada Rodilla en tierra Camarada Un mensaje Desde aquí Desde la plaza Oliva de Cocorote Para todo San Felipe Y a Aracuy Y toda Venezuela Bueno Primeramente Un saludo A todos De esta juventud Como Rodilla Con todos A cada mes O el que se encuentra Acá En estos espacios Con la plaza Oliva de Cocorote Vamos a determinar Unas actividades Esportivas En la cancha Que llevará Muy pronto Con nombre Jorge Figueroa Un gran camarada Que estuvo Como metido Con este proceso Y más allá De eso Que estará Como el combatante Llegando a las próximas batallas Hemos tenido Acá Las actividades De lo que tiene que ser Bolíbol Tiki Boll Hemos tenido Boxeo De calle También Tenemos acá Unos castillos Para los niños De la patria Acá Teníamos una actividad Culturada Que tuvo hace un momento Un grupo Urbano Como De Granadina Y así En la fuerza De nuestra Educación En el club Musical Bueno Saludo también A esa juventud Yeracuyana Esa juventud Venezolana Vigre En el proceso El llamado A la paz Así Los patriotas Lo que queremos De esta patria Lo que queremos Es construir paz El llamado A la vida A seguir trabajando Por el legado Que nos da Nuestro comandante Chávez Y el llamado A trabajar Que se escuchen Los aplausos Más fuerte A todos los niños De la escuela básica Leonor Bernabó Este proceso Bolivariano Y seguidamente De la escuela básica Tobar y Tobar Presentamos La niña Rebex Díaz Con dos Canciones Gracias cabrón Sistema Bolivariano De comunicación E información Prevolando conciencia Entre miseria Hambre y desolación En el fango Alguien plantó una flor Un tal Bolívar Le dicen El Libertador El Libertador Gritos de justicia Tierra y libertad Vuelven a resonar En Sudamérica Ha comenzado Ha comenzado Una nueva revolución Y esta vez Avanza Con convicción Reforma, agraria Injusta Redistribución Sanidad, cultura Y buena educación Respeto y dignidad Al indígena Al indígena Socializar Y no a la privatización Metronas laborales Para el trabajador Lo que le... AcCare En 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 Gracias por ver el video.